Obligado a preguntarle y responder también a quienes dicen que esta es una inauguración simbólica de las oficinas aquí en Dos Bocas. ¿Qué responde al respecto usted como consejero? Como cualquier refinería en el mundo, se construyen por etapas. Ahorita estamos inaugurando la primera etapa, que es la construcción física, con toda la infraestructura y las 17 plantas. Entonces, empieza a partir de hoy, lo ha dicho el señor presidente, la secretaria Nale y el director de Femex, empieza hoy la etapa de pruebas por planta. Son 17 plantas, entonces entrarán hoy una por una a pruebas. Y entonces, en seis meses o en un año, máximo se estarán produciendo los primeros barriles de gasolinas y de diésel. Entonces, nadie ha dicho que hoy iba a producirse el primer barriles, ¿no? La inauguración de la obra física. Sí, m Ahí está, mire yo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.